Buenos días, familia. Salam alaikum. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo voy un poquito a la carrera. Voy a subir persianas. Qué buen día. Pues familia, voy de salida... Uf, qué caray. Me he levantado hace poquito. Porque tengo que ir a a varios sitios y tengo que hacerlo ya. Entonces digo, mira, voy a comenzar un poquito. Abro el ventilo un poquito. Ay, familia, estoy contando una cosita del recibidor. Bueno, primero el saludo. Muy buenos días. Es Valger. Este es mi rincón favorito donde saludo. No sé más adecuado, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis Ramadán? Espero que bien, Inshallah. Pues eso, yo voy a aprovechar y tengo que salir... Qué cara. Qué cara sin una gotita de maquillaje recién levantada. Lo que estaba diciendo. Que tengo que salir. Quiero ir a Albonaria. Tengo que ir a una tienda aquí cerca que es donde suelo ir. Que me pareció ver que están los escaparates vacíos. Digo, no sé si están cambiando la decoración o es que van a cerrar. Entonces ahora me tengo que asomar porque... Ah, no lo he dicho. Hoy es 8 de abril aunque yo sé que los vídeos van retrasados, familia. Es que a veces me lo decís. ¿Qué tarde vas? Claro, yo no grabo de un día para otro, familia. Yo voy grabando contenido y lo voy programando, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Me es más cómodo a mí así. Entonces hoy es 8 de abril. Hoy es viernes 8 de abril. ¿Qué quiere decir, familia? Que hoy mi madre cumple años. Pero bueno, lo posponemos, su cumpleaños y lo celebraremos... Que no me acompaña la lengua. Lo celebraremos, si Dios quiere, pues cuando acabe Ramadán. Inshallah. Porque ahora la verdad que con el ayuno, el trabajo y todo, pues la verdad que no nos va bien. Ya sabéis que este es un mes especial y lo queremos dedicar exclusivamente para Dios. Entonces lo pospondremos. Pero ¿qué pasa, familia? ¿Por qué tengo que hacer varias cosas? Ah, porque quiero buscarle un regalito aquí cerca. Tengo que ir al Bonaria a comprar y luego al carnicero. Porque me falta preparar jarira, me faltan ingredientes como siempre. Y bueno, como siempre. Cada dos o tres días que tengo que hacer jarira. Me faltan los ingredientes que tengo que comprar. ¿Qué más? Si es que te acabas de levantar, hija mía, y quieres hablar tanto que tu cerebro no te acompaña. Ya no me acuerdo qué va a decir. Ay, qué mal la luz. No encendió nada. A ver, piensa un poco, hija. ¿Qué vas a decir? Pues no me acuerdo. Pues eso, que tengo que ir al carnicero, al Bonaria, a comprar un regalito para mi madre y a la frutería. Y creo que ya está. Y vamos rápido porque tengo poco tiempo y ya no me acuerdo. Ah, sí, familia. Ya sabéis, a mí el tipo de muebles que me gustan, como los de mi dormitorio, los muebles en Nes del Ikea y llevo tiempo detrás del zapatero del Ikea. Pero qué pasa, que vale caro y yo tengo uno que está viejito ya, pero bueno, digo, lo voy a restaurar, lo pintaré y tal. Pero yo siempre entro en Wallapop, ya sabéis que hay gente que, bueno, que le podemos dar una segunda vida a los muebles y los mantienen y los pueden vender de segunda mano. Pues yo voy probando a ver si encuentro un zapatero, un zapatero. Pues este 10 atrás me ha dado la casualidad de que he encontrado 3. Y entonces he optado por uno que es el más cercano y he quedado esta tarde familia. Por eso que quiero adelantar, que quiero dejar ira, quiero dejar preparado la cena antes de romper el ayuno para ir a buscar el mueble con Ismael. Esperemos que esté bien, Inshallah, en fotos se ve perfecto y me cuesta la mitad de lo que vale en el Ikea familia. ¿Y por qué quiero cambiar? Porque no sé, me gusta de vez en cuando renovar. Mirad, ¿sabéis que yo tengo este zapatero? Que esto también es reciclado, este también lo compré en... Mira la luz. Este también lo compré de segunda mano, me costó súper económico, pero sí que es verdad que el color aquí no sé, me gusta cambiar, tengo ganas de cambiar. Sabéis que hace un tiempo os dije que me gustaría cambiar lo que es la entrada, pintarla de blanco, no sé, ordenar un poco todo. Me gustaría también cambiar este cuadro de... que esto es de luces que tiene muchísimos años, familia, que he visto uno que me ha encantado, pero lo veo muy caro, familia. Entonces no sé, la opción de momento o pongo aquí una lámina para que no se vea esto y lo pinto este, no lo sé. Y eso, familia, voy a cambiar... También tenía pensado pintar la pared blanca, pero no sé si lo voy a hacer, porque si el mueble que voy a poner aquí es blanco, como que se va a ver todo muy blanco, no lo sé. Diréis, ¿esto qué es, familia? Mira, tengo aquí esta mancha y aquí. ¿Sabéis de qué es? De esto. Cuando yo le doy la vuelta a los palos, no tengo cuidado y los palitos se pegan a la pared y me ha creado manchas. Voy a intentar a ver si las puedo quitar porque me han quedado fatal. Si no, pintaré la pared de blanco. Mira, mi niña. Bueno, pues ya está. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Me pongo el abrigo. Bueno, el abrigo, una chaqueta finita porque creo que no hace fresco y nada. tengo que ir a buscar el zapatero, ¿vale? Esta tarde, si Dios quiere y no hay cambios y de paso le he dicho a Ismael de pasar rápido, aunque sea felicitar a mi madre, que no me lo espera. Yo no he quedado con ella. Y me ha dicho que bueno, si vamos bien de tiempo, pues pasaremos. Así por eso quiero ir a comprarle un par de regalitos o un regalito, hacerle una sorpresita, darle dos pesitos, un abrazo y ya venirme para casa porque iremos yo y Ismael solos porque tenemos que buscar el mueble y claro, lo tengo que poner en la parte de atrás. No sé si molestará a la niña o por la silla o tal. O a lo mejor tengo que poner los asientos así hacia adelante. No lo sé. Tampoco muy grande el mueble. Pues bueno, es eso lo que nos depara el día de hoy. Un día movidito, rapidito y eso, que ahora sí, comenzamos nuestro día. Familia, ya estamos aquí. Os voy a enseñar rápidamente las compritas que he hecho en el Bonaria. He cogido tres docenas de huevos de estos de la M que están súper bien. Pues he cogido como que tres, no os engaño, mira, tres de huevos que no nos falte. A ver si me duran toda la semanita. ¿Qué más? He cogido mermelada que aunque la haga casera, pues si algún día no la he hecho y no hay, pues he cogido una de fresa y una de melogotón que pone 10. Te imagino que es baja en azúcares. ¿Qué más? He cogido pasta de dientes, vinaca, no sé, he cogido esta porque es la primera que he pillado, la verdad. Queso edam, siete lonchas, también estaba muy bien de precio. Unos champiñones frescos. He cogido cuatro quesos familia para hacer mozzarella o berenjena porque la verdad que esto está más bueno que la propia mozzarella y tiene muy buenos beneficios y lo tengo dentro de la dieta cetogénica, dieta keto. Ya estaba tardando a Mati en nombrar la dieta que todo. Pues sí familia, esto es apto. ¿Qué más? Filtro transparente que me parece que me queda poquito y como lo he visto bien de precio digo, pues mira, voy a coger un rollo, no sé si 70 céntimos o así. Una masa de pizza que no puede faltar para esos días con que rompemos el ayuno hoy que no tengo ganas de cocinar. Pues un platito harina y un poquito de pizza y arreando. Uvas he cogido estas uvas que son sin semilla y la verdad que estaban bien de precio 2,55 y bueno es esta cestita. Mira familia, el otro día que fui al Alcampo estuve buscando los sobres estos de sopa halal que son sopitas de abecren son express para un día que no sepas qué hacer pues no los encontré en el Alcampo como lo están cambiando todo familia pues no lo encontré. En el Bonaria suerte que sí que hay y he cogido tres de estos de fideitos nada yo le añado un poquito pues ya pones a lo mejor medio litro o un litro de agua añades esto y yo aparte le añado un puñadito más de maravilla o de fideitos sabéis porque aquí es poca cantidad de pasta y esto es pues para una excepción para casos puntuales es decir que el agua anora no tengo nada pues mira un platito de sopa y una tortilla francesa por ejemplo ¿vale? casos puntuales ya habéis visto que en mis compras esto no lo suelo comprar pero bueno oye que va bien encima está hecho con aceite de oliva y es halal así que perfecto ¿qué más del Bonaria? la harina de bueno almendra molida que es la que utilizo yo que es la que utilizo yo para hacerme el pan Keto y recetas al principio cuando me convencí con la Keto la compraba en el en el Mercadona y una seguidora me dijo Mati en el Bonaria también la tienes desde entonces que me lo dijo la seguidora voy al Bonaria porque es más económica y va más cantidad así que gracias a las seguidoras que me dejáis consejitos aquí y me van súper bien a mí también para mi niña familia le he cogido esto que normalmente esto lo cojo de lo cojo del Mercadona que va mucha cantidad es súper económico pero como he ido al Mercadona he ido al Bonaria pues digo le voy a coger esto para mi niña que de vez en cuando puntual me pide chocolate y este le encanta así que nada este valía 1.35 o algo así yogures azucarados naturales he cogido dos packs que están bien de precio y estos son muy suaves son muy cremosos están muy buenos una tortilla de patata para los días que yo trabajo por si no me da tiempo o dejo poca comida pues que tengan un por si acaso una tortilla de patata con cebolla y por último claro que no me dejo nada mirar este súper mega rollo que yo esto lo utilizo multiusos para todo 3.15 si no me equivoco lo veo súper bien porque es enorme o sea es que mirar comparar o sea es muy grande y que más ah de la carnicería en la carnicería mira me ha dicho que ya tenía apio de payés digo ah pues me lo llevo y la verdad que huele fenomenal mirar he cogido un apio por 70 céntimos mirar que bonito nada que ver con los que compramos que son súper blancos y tal esto te hace una jarida riquísima familia esmen pastillas de esmen que las utilizo para jarida te van dos unidades creo que vale 50 céntimos esta vez he cogido un kilo de ternera troceada para hacer la jarida le he pedido una tierna y solo con ver el color de la ternera te echa para atrás familia mira no hay cosa más fresca que compres en una carnicería la verdad vale pues esto es de la carnicería y la frutería pues poca cosa he tenido que comprar porque como le he cogido los tomates a ella hay el apio tomates para hacer la jarida no es los tomates también está un poco caro a 1,99 el kilo pero estos se ven tienen muy buena pinta se ven de su que tienen suco y he cogido una pieza de coliflor que estaba a un euro y digo mira pues si por si me apetece una pizza que me hago la masa de coliflor digo pues ya la tengo picada en la picadora ya os iré me estáis pidiendo recetas que voy haciendo porque me veis por instagram ya os iré haciendo poco a poco inshallah conforme vaya haciendo ya os iré soltando recetitas de keto porque yo sé que mucha gente a partir de que yo comencé la dieta keto que yo ya hace dos meses pues me estáis preguntando por la receta ya tenéis la receta de la mermelada casera tenéis la receta del panqueto me falta hacer la receta del flan que os la debo la receta de la masa para la pizza que se puede hacer tanto de coliflor como de pollo y bueno poquito a poco vale sabéis que soy principiante en esto buena familia ahora voy a recoger todo esto me voy a cambiar voy a empezar a hacer la jarira porque a las 5 de la tarde que todavía queda pero sabéis que la jarira necesita su tiempo a las 5 de la tarde tenemos que salir para ir a recoger el zapatero nuevo y voy a aprovechar que tengo el Adrián por aquí que hoy no trabaja para que el zapatero antiguo que ya os lo he enseñado lo voy a subir a su dormitorio y aquí no se tira nada aquí se recicla se van pasando los muebles de un lado para otro familia voy a cambiarme y hacer la jarira por cierto si me habéis preguntado por la jarira también la tenéis en el canal tenéis si vais a la pantalla a la de estas que está acá tenéis los vídeos separados por blogs recetas y compras entonces vais al apartado de recetas y ahí tenéis todas las recetas que he ido haciendo durante lo largo del año un inciso familia que también he comprado los regalitos para mi mami pero eso os lo enseñaré cuando se lo lleve a ella esta tarde si Dios quiere vamos a hacer una escapadita rápida aunque sea vale dos besos y un abrazo como he dicho esta mañana y le voy a dar los regalitos que le he comprado desastre total ya sabéis que cuando yo voy a cocinar la lioparda pero sí que es verdad que voy despejando como dije vídeos anteriores caldito aquí estoy haciendo una ollita de caldito para Nora con su pollito apio zanahoria patata cebollita y col y por aquí hoy sí que he sacado la olla mega grande para que me dure por lo menos cuatro días mirad familia que bueno la verdad que lleva como una hora la voy a dejar una horita más y apartaré caldo para mí como siempre y añadiré los garbanzos ya cocidos y fideitos y ya tendré la cena lista tengo cena lista también pollo quizáyer berenjenas rellenas de verduras y de atún que me han sobrado así que hoy solo he tenido que hacer esto el papi está el pobre que se aguanta con dos el papi está que se aguanta con dos pinzas porque el pobre lleva desde ayer ¿verdad Ismael? salam aleikum buenas tardes Ismael lleva desde ayer con dolor de cabeza malestar como un cuadro gripal ¿no? y aquí está pues con dos pares pues jugando con su hija familia mirad ¿os acordáis el mueble que tenía por aquí blanco? que tenía los cubos estos de juguete en el mueble pues se lo ha subido Adrián para poner su tele encima ¿qué pasa ahora? que los cuadros están las cajas están a su disposición dos las tengo aquí y las otras dos las tengo aquí y eso que conlleva a que Nora las tiene más a mano y lo saca todo ¿verdad que sí Nora? ¿eh? ¿qué estás haciendo? recogemos los juguetes papá ¿qué haces con las lampas aquí en la alfombra? las piernas ¡chachán! Nora hoy es el cumpleaños de la yaya ¿eh? las piernas las piernas hay que poner las piernas derechas claro que sí bueno papi dentro de una hora tenemos que marcharnos a recoger el zapatero así que me voy a ir arreglando ¿vale? mientras se termina hace la jarida ¿vale? Inshallah familia ya estamos de camino vamos primero a recoger el mueble nos llevamos Ismael y yo porque en principio era solo el mueble pero al final una cosa viene el mueble otra cosa por paso a felicitar a mi madre y otra cosa es que me llevo a Nora para que mi madre vea a la niña y mi hija la pueda felicitar y nada, a lo mejor estaremos una hora como mucho, no mucho rato porque nosotros tenemos que preparar cosas en casa terminar para cenar y tal pero bueno, el detalle pues ya está hecho, la verdad que me apetece mucho me hace muchísima ilusión pues el día de su cumpleaños por lo menos pasar un ratito y encima, es que no se lo espera a ella, familia no se lo espera y a un dos por uno recogemos el mueble que es a donde vamos ahora directamente y luego ya a la vuelta pasamos por casi de madre para felicitarla así que, os venís con nosotros venga, que sea un ratito, vámonos hola Nora familia, mira que cola me ha dejado hacerla desde ayer ahora me falta comprarle gomas porque esta goma es demasiado grande pero me la ha pedido ella dice, mamá, cola, cola y la cola de la Nora ay, qué guapa Nora, toquese que se la enseñaremos a la yaya ¿vale? ¿verdad que sí, mi niña? pues bueno, familia por fin Nora se ha dejado hacer una coletilla eso que significa que la mami va a comprarle gomitas más chiquititas que ya las tuve en mi mano pero no las compré y nos vamos a ver a Yaya que es su cumpleaños ¿sí? el papi está echando gasolina y nos vamos ya para el mueble hemos hecho una paradica aquí a la gasolinera mirad, ya tenemos el mueble aquí cargado Nora se acaba de dormir ya tengo el mueble nos vamos ya dirección para ver a mi madre sin que ella lo sepa a ver cómo reacciona da la casualidad coincidencia de la vida que he estado hablando con mi sobrina hace un par de horas que ella también bajaba a comer con ella al final no ha podido bajar a comer el destino y bajaba después de que sus hijos salieran del cole así también veían a su abuela así que he quedado con ella y nos vamos a reunir a darle una sorpresita a la abuela así que venís y vamos a verlo cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz oye, tú no se supone pero tú no se supone que tendrías que estar en los viejos en el hogar que es donde yo voy ahora y te doy una sorpresa ya, pero vea que tardaba esta ¿has visto lo que has conseguido? mira mi sobrina espera que ahora va aquí mira, ni sorpresa yo rápido comprando las velas ella comprando una chumina una chumina no, una contesa una contesa hello Tatiana mira, una contesa mamá, era una sorpresa que íbamos allí o han cerrado están cerrando, van a cerrar que guapa un besito mami un besito mami no, la que te pasa tienes sueño vaya plan eh Tatiana con lo bien que íbamos se nos ha fastidiado total ahora que esto se va a deshacer nena ahora que hacemos yo yo creo que esto ya deshecho y que hacemos yo he ido rápido al condis a buscar las velas vamos a hacer una sorpresa le he dicho a mi padre baja baja a lo viejo ¿y mi hermano dónde está en su casa? ha dicho voy abajo tú has bajado ¿y ahora qué hacemos? qué calor me gusta la chaqueta me estorba yo ya me he quedado en stand-by vamos toma es que ¿ahora qué hacemos con esto? no sé yo llevo este bulto me dice el Ismael dice dice el Ismael tu madre viene por detrás digo no me digas yo digo la muleta clon clon digo ¿y dónde está la sorpresa? bueno familia hemos hecho una paradita ya que la sorpresa ha salido un poquito torcida por lo menos que la yaya sople las velitas espérate ¿se encienden o no se encienden? ¿dónde le vamos a cantar cumpleaños feliz? porque aquí hay mucha gente ya se lo hemos cantado ¿se enciende o se enciende? ahora va hambre cumpleaños feliz bien mira mi hija ancianos por muchos años muchas felicidades a ver mira mi mamá mira que guapa está mi madre es que es guapa ese regalo te han dicho que lo habrás en casa no pero eso guárdalo mamá mira yo te voy a dar lo que te he regalado yo ¿esa es mía? sí la mascarilla aquí volando ya ay mi sobrina mira que me ha regalado para mi cumpleaños que todavía queda pero mira que bonito me encanta gracias sobrí el tío es el 10 de mayo ¿verdad? lo celebraremos mira este es uno mami toma cuida el pastelico el pastelico que lo vamos a comer aquí con caña bueno lo van a comer aquí con caña pero era para hacer el detallico ¿a que sí? es una sábana dice que es una sábana míralo bien es una sábana que sábana más mona ay que sábana más bonita un árbol no mamá un árbol no es para ducharme para que tengas de hombre para duchar de nuevo para cuando salga de la ducha de quita y pon aquí están mis sobrinos jugando a la pelotica el Dylan y el Derek muchachos hola Derek Dylan hola mira las que tengo no regalo ninguna me regalo me pongo la que me den no no colonias tengo llama el Dylan Dylan Nora yo qué soy Nora qué bonita Matilde no las tienes ¿a qué no estás? ¿eh? no estas no las tienes oh una sábana qué bonita ahora la vuelta que se ve el color mira Matilde de mis entrañas ay su Matilde de sus entrañas bueno familia hemos hecho lo que hemos podido por lo menos he venido le he dado un besito ahora me la voy a comer un ratito más vamos a charlar un ratito con ella y ya nos marchamos para nuestra casa nosotros mamá pues eso te felicitarán por allí seguramente gracias y gracias super gracias super gracias familia ya nos estamos de regreso para casa son las 8 de la tarde nos quedan como 25 minutos para romper el ayuno y tenemos caravana tenemos caravana caravana mira yo voy con el mueble aquí que ya os lo enseñaré en el próximo vídeo si Dios quiere familia nada que hemos pasado un ratito con la abuela hemos celebrado su cumpleaños le hemos dado una sorpresa bueno la sorpresa me la ha dado ella a mí cuando la he visto yo que he escuchado su muleta que ha salido ya vamos de la zona de donde íbamos a darle la sorpresa pero bueno las cosas que no se planean salen como salen ah mira papá no tenemos caravana para desviar nosotros nos desviamos aquí y ya está mirad es que mirad si están parados mirad pero nosotros cogemos otra carretera ¿qué? dirección Terrassa Manresa hay un caravan que flipan nosotros no hay caravana familia nos vemos en el próximo vídeo que seáis felices adiós los no hay caravan pero i muy niña lo